Continuando con las informaciones, el presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, César Dargán, rechazó el llamado hecho por el expresidente Danilo Medina, en el que incita a los militantes del PLD a romper las carpas que están en las afueras de los recintos electorales en los comicios del 19 de mayo. La decisión está jugando su rol. Ahora bien, ningún llamado que incite a la violencia, ningún llamado que incite a alterar el orden público, procede en estos momentos. Nosotros entendemos que quizás lo que el propio presidente Medina intentó hacer fue un llamado a su base, a que esté atenta a lo que ocurrirá. Rechazamos cualquier llamado a la violencia en un país que vive en paz. Si nosotros vemos lo que ocurre en todo el vecindario, son países con muchos procesos convulsos. Y eso que tenemos aquí hay que cuidarlo y el liderazgo político es fundamental para mantener ese equilibrio. El presidente del CONED además aseguró estar de acuerdo con el pacto firmado entre el gobierno y el sector sindical, en el cual busca tener un diálogo permanente para los reajustes salariales, entre otras reivindicaciones.